Oye tú, te apuesto a 5 Robux que no te puedes suscribir, dejar tu like y comentar en menos de 5 segundos. Y si lo logras, eres totalmente pro. Ahora sí, empecemos con el vídeo. Y bueno gente, ya estamos aquí con lo que justamente es lo que sería en mi perfil de Roblox. Y el día de hoy vamos a hablar un poquito al respecto sobre lo que sería el tema del nuevo dominos de CINAMO ROLL en Roblox. Sí, ya muchos saben que hemos hablado sobre ese dominos aquí en Roblox recientemente. Debido a que se había filtrado que esto iba a salir en un juego y iba a ser limited gratis, totalmente gratis, para poderlo conseguir totalmente gratis. Sí, acabo de decir gratis muchas veces. Pero el día de hoy vamos a hablar sobre ya cómo conseguirlo, ya que actualmente todavía quedan un total de 500, casi 600 copias para poder conseguir específicamente sobre ese dominos. El cual, bueno, la verdad es que le ponen el nombre de sudadera de capucha de conejo, aunque CINAMO ROLL no es un conejo, es un perro. Sí, CINAMO ROLL es un perro, pero en este caso no es un conejo y no sé por qué le han puesto BUNY HOODY, bueno, para evitar el copyright seguramente. Pero todos sabemos que es CINAMO ROLL, amigo, es que esto es CINAMO ROLL literalmente. Pero bueno, dejen su like si quieren que os saque un dominos de Pompom Buri, yo eso sí lo pongo facilito para que lo consigan todos. En este caso, pues justamente para poderlo conseguir, este dominos tendremos que ir a este juego aquí, el cual es UGC No Se Mueva. También hay otro, en el cual es el Snow Plaza de Códigos, pero no tenemos ningún código para poder conseguir lo que es el tema de ese dominos. En este caso, tendremos que entrar simplemente a este juego y aquí les voy a dar unos códigos para que puedan conseguirlo mucho más fácil, ya que tendremos que hacer cierta misión para poderlos conseguir. Estos códigos te van a ayudar bastante a conseguirlos. Pero para que estés al pendiente de justamente lo que sería el tema de todos los limitados gratis que salen, te recomiendo que te unas a mi grupo de discos con PONO GG para acotarme, ya que por aquí se anuncian lo que sería el tema de todos los limitados, ya sean gratis o de paga. Igualmente se anuncian lo que sería el tema de todos los códigos activos que hay justamente en ROBLOX, así que te recomiendo que te unas ahorita mismo para que puedas saber todos los códigos y puedas, bueno, usarlos para el tema de los objetos limitados. Pero que tendríamos que hacer justamente para poder conseguir lo que sería el tema de este limitado de CINAMO ROLL totalmente gratis. Bueno, para poderlo conseguir simplemente tendríamos que darle aquí a la opción de conseguir aquí y vamos a ver que aquí tendríamos varios objetos limitados como este pelo, como esta espada de aquí y también tendríamos este otro pelo que la verdad es que están bastante bonitos. En este caso pues justamente, bueno, si me cargara, ok, listo. Tendríamos aquí lo que sería el tema del DOMINUS de CINAMO ROLL, el cual sería este de aquí y te pide tener 1.250.000 puntos. Sí, aquí también vemos que nos dan lo que sería el tema de algunos puntos por solamente estar aquí pues sin moverte prácticamente y luego también salen ciertas burbujitas que te dan puntos. Pero el día de hoy no venimos a hablar sobre estas burbujitas, sino que el día de hoy les vengo a dar lo que sería el tema de los códigos para que esto se facilite mucho más rápido. En este caso simplemente aquí le damos a códigos y tendríamos que introducir al código el primero que sería ese de aquí el cual nos da un total de 50.000 puntos, ok, o 50.000 minutos. En este caso tendríamos este otro código aquí que van a estar en mi servidor de disco para que copien y peguen nada más. Tendríamos otro que nos da lo que sería el tema de un total de 80.000 puntos. Y como último código activo tendríamos es aquí el cual es DOMINUS ZOOM, el cual nos da un total de 999.999 puntos. Que sí, la verdad es que son bastantes. Ya con esto tendríamos pues, nos faltaría un millón de puntos nada más. Pero bueno, algo es algo, o sea, a no tener nada, la verdad digo yo, o sea, no sé ustedes. Pero ya la verdad es que digo que a no tener nada, simplemente esto. Igualmente como les menciono, les recomiendo que si tienen multicuentas, un ejemplo en un celular y están jugando desde computadora, tienen celular, tablet, les recomiendo que, bueno, sería el tema de invitarlos al servidor. Pero que esto le va a dar más puntaje aquí mismo, aquí abajito estoy indicando que les va a dar un poquito más de puntaje y les va a beneficiar. En este caso también igualmente compren mascotas muy importantes. De que ustedes saben, esas mascotas siempre dan un poquito más de dinero. Y en este caso de puntos, para poder conseguir lo que sea el tema de este objeto. Pero bueno, en este caso, esto sería toda la información que tendríamos al respecto sobre el tema de este DOMINUS de Cinema Roll y cómo conseguirlo totalmente gratis. Díganme en los comentarios si ya lo consiguieron. Y úndense en el grupo de Discord y Club de Chichiparacutónomi para que puedan saber pendiente de todas las delicias y no van a desayunar a Roblox. En este caso, yo creo que es por aquí, espero les haya gustado. Y nos vemos, hasta la próxima. Bye. 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 Bye.